Hoy nos acompaña el verdadero rey del requinto, Víctor Montañez. Bienvenido amigo. Muy buenos días, Víctor Montañez. Muy contento, feliz de estar aquí en este programa. Y también a la vez, saludar a todas las mamitas que ya viene el Día del Madre. Claro, mañana, mañana estamos celebrando el Día de Todas las Madrecitas del Perú y el mundo, Víctor. Así es, señorita Miriam, así saludar a todas las mamitas. En su día, ¿verdad? Víctor Montañez, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su pueblo, su tierra natal? Vengo de Andrés, en el país de Hermón. ¿Cuánto tiempo en la música andina, Víctor? Por lo que veo, estás en todas las radios, canales de televisión, en las páginas de Internet, en Facebook. Claro que sí. Tocando guitarra desde muy pequeño, con diferentes artistas, cantando y tocando desde 5 años. Ah, también tocas, también cantas. Así es. Mira, un artista completo. Caramba. A ver, palmas para nuestro amigo Víctor Montañez. A ver, esas palmas. Ay, la bienvenida. Aquí en mi Folclor Perú. Víctor, tu número para contrato que ya, mira, la chica, la mamita, quieren contratarte. A ver. Claro que sí, solo para contrato, al 910-044-794, al 979-514-998. Solo para contratos, chicas, ¿ah? Ya saben. ¿Sí o no, Víctor? Claro que sí. Ya ves, nos estamos motivando, nos estamos motivando. Víctor, cuéntame algo de esta canción que dice corazón herido. Claro que sí, corazón herido, para todo público lindo, ¿no? Pero esa canción corazón herido, ¿por qué lo cantas, te inspiraste en esa canción, en este tema tan bonito? A ver. Hay casos de la vida real que pasan porque en diferentes sitios que voy, tal vez veo casos que pasan. Claro, de todo, ¿no? El artista siempre cantándole pues a su público, ¿no? También, a veces, muchas veces dicen, ¿no? De repente está cantando por su vida real, pero a veces no es por nosotros, sino porque uno ama al público, entonces uno tiene que cantarle y dedicarle para todos ellos, ¿verdad? Perfecto. Claro. Y ahora hay una canción que dice sufre, sufre, jugadora. A ver, a ver, para todas esas jugadoras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de la canción? Sufre, sufre, jugadora. A ver, cántanos cortito. Acapella, a ver. Me dicen que andas preguntando, ¿cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué te importa? Me dicen que andas preguntando, ¿cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué te importa? Si un día te alejaste, no tienes ningún derecho a buscarme. Si un día te alejaste, mi vida ya no te importa, ingrata. ¡Bravo! Palmas, palmas, caramba. Víctor Montañés. Así estarás cantando en todos los escenarios, Víctor. Claro que sí. Mis felicitaciones, bueno, un cantautor, un cantante completo que hoy viene a presentarse en mi Folclor Perú. Víctor, todos los éxitos para ti y tu marco musical, tu agrupación. Claro que sí. Siempre con mi agrupación Los Encantos del Perú, con el respaldo total de la empresa promotora Montañés SAC. Montañés SAC. Víctor, presentaciones. Claro que sí. Hoy día, hoy día sábado, para todas las mamitas de Cuano Norte, en el Tabarín de Puente Piedra, serenata a mamá y el gran aniversario de nuestra amiga Yolmere de la Cruz. Y también así, mañana, mañana domingo, mañana domingo 12 en Ancal, en Huaraz, Yungay y Caraz. Quedan todos invitados, mamitas ancalinas. Habrá muchas sorpresas, muchos regalos para ustedes. Gracias, Víctor. Ahora sí te escuchamos porque el público no espera más. Quiere verte cantar y zapatear. Claro que sí. Con mucho gusto.